En esta sesión vamos a estudiar las velocidades de un eslabón. En concreto nos vamos a centrar en la velocidad lineal, el estudio de la velocidad lineal. Para ello, ya he dibujado ahí un sistema de referencia, perdón, un eslabón iésimo, en azul, cumpliendo con dos sistemas de referencia, x sub y menos uno, y sub y menos uno, z sub y menos uno, y el otro, x sub y, y sub y, z sub y, este último solidario al movimiento del eslabón iésimo, y estos dos sistemas de referencia cumplen de la Meij-Hattenberg en la medida que x sub y es perpendicular a z sub y menos uno, y se corta en este punto, que es justamente el punto perteneciente a la perpendicular común, esta dirección perpendicular común existente entre el eje z sub y y el eje z sub y menos uno. Los cuatro parámetros de la Meij-Hattenberg serían estos, sería el ángulo tita i, distancia de sub y, distancia sub y, y el ángulo alfa i. También, en verde, he dibujado el sistema de referencia fijo, supuestamente en la base del robot, y el sistema de referencia en el cual vamos a realizar todo el estudio. Bueno, pues vamos a empezar a estudiar las velocidades. Para estudiar las velocidades, perdón, las, antes de estudiar las velocidades, vamos a estudiar la posición. Para estudiar la posición, indudablemente, necesitamos definir los tres vectores de posición. Ahí tenemos una posición, vector de posición, que es el que estoy señalando ahora. Vector de posición que va desde el origen o sub cero al origen o sub y menos uno. Vector de posición absoluto. Voy a indicar ahora el otro vector de posición absoluto. Que va desde el origen o sub cero al origen o sub y. Y ahora indico el otro vector en este caso. Este otro vector es un vector de posición relativo. Que va desde el origen o sub y menos uno hasta el origen o sub y. Bien. Pues vemos que el vector que va desde el origen o sub cero al o sub y. Es igual a expresado. Todos ellos en la base cero. Es igual al vector de posición absoluto. Que va desde el origen o sub cero al origen o sub y menos uno. Expresado en la base cero. Más ahora el vector de posición relativo. Que va desde el origen o sub y menos uno al origen o sub y. Los tres expresados en la base cero. En la base fija. Vemos que el primero es absoluto. Vector de posición absoluto. El segundo también es un vector de posición absoluto. Del punto o sub y menos uno. Y el tercero es un vector. En este caso. De posición relativa. Vamos a utilizar una notación simplificada. En la cual. En el caso de tener como punto inicial. En esos vectores de posición. El origen de esa referencia absoluta. Como en nuestro caso. Vamos a no indicarlo. Y simplemente utilizaremos. R con el índice. De la referencia. Del punto destino. Es decir. En este caso. El punto destino es el origen de la referencia y. Pues pondremos R sub y. Como vector. Ese vector. Espesado en la base cero. Es igual. El primer término. El segundo sumando. Exactamente igual. El punto inicial. Es el origen de la referencia absoluta. No lo indicamos. Y solo ponemos. El índice. Del punto destino. En este caso. De la referencia. Relativa. R sub y menos uno. Expresamos el vector en la base cero. Y en el caso. En el cual tengamos. Un vector de posición relativa. Vamos a indicar. Los dos índices. De ambas referencias. Y menos uno coma y. Expresado. En este caso. En la base cero. El primero. Lo dejamos como está. Posición absoluta. Del origen. Del origen. Y menos uno. Y ahora. Vamos a. Premultiplicar. Por la matriz de cambio de orientación. De y menos uno. Con respecto a cero. El vector de posición relativo. Y menos uno. Hasta ahí. Pero expresado en la referencia. Y menos uno. Bueno. Pues ahora vamos a estudiar las velocidades. Una vez que hemos estudiado la posición. Pasamos a estudiar la velocidad. Estudiamos en particular. La velocidad lineal. Sin más que. Derivando. La expresión anterior. Vamos a llamarla. La expresión anterior. Derivo a. Y tendré. Que derivo la primera. El primer número de la ecuación. Me quedará. R sub i punto. En la base cero. Derivo. El primer sumando. Del segundo número de la igualdad. R sub i. Punto. Derivada. Y ahora. El segundo sumando. Vemos que es una matriz. Que depende del tiempo. Y un vector. Que depende del tiempo. Por lo tanto. Primero derivo la matriz. R sub i menos uno. Con respecto a cero. Derivada. Por el vector. Relativo. De i menos uno. Hasta ahí. Expresado. En i menos uno. Y ahora. Sumo. A la matriz constante. De cambio de orientación. De i menos uno. Con respecto a cero. La derivada. Del vector de posición. Es decir. R sub i menos uno. Hasta ahí. Punto. Espesado. En la referencia. Relativa. Dado que lo que tengo aquí. Es. Una matriz. Derivada. Vamos a. Sustituir. Esa matriz. Por su operadora. Matriz antisimétrica. El primer miembro de la ecuación. Lo dejamos como está. ¿Qué es el primer miembro de la ecuación? Pues es la velocidad que busco. Velocidad lineal. Que tiene Slaboní. Expresada a la base cero. El primer término. Del segundo miembro de la ecuación. Lo que tengo es la velocidad absoluta. Del origen. O su. I menos uno. Velocidad lineal absoluta. Del origen. I menos uno. Y ahora sustituyo. La derivada de una matriz. Por el operador. De matriz antisimétrica. Es eso. I menos uno. Con respecto a cero. Matriz antisimétrica. Que vemos que va a depender. De todas las articulaciones. Hasta llegar. Incluida el I menos uno. Expresado. En la base cero. Por. Esa matriz antisimétrica. Por la matriz de cambio de orientación. De I menos uno. Con respecto a cero. Esto es la forma. De obtener. Como hemos visto en el video anterior. El resultado. De aplicar la derivada de una matriz. A través del operador. Matriz antisimétrica. Multiplicado. Ahora ese resultado. Por el vector de posición relativo. De I menos uno hasta I. Expresado en la referencia relativa. I menos uno. Y ahora el tercer sumando. Aquí el tercer sumando. Lo que tenemos es. El vector de velocidad. R sub I menos uno. Hasta I. Punto. Velocidad. Expresado ya directamente. En la base cero. Esa expresión. Es la expresión. Que nos va a permitir calcular. La velocidad lineal del eslabón I. Utilizando. El operador de matriz antisimétrica. Asociado. A la velocidad angular acumulada. Hasta llegar. A la articulación I. Sin incluida esta última. Ahora vamos a utilizar. La misma expresión. Velocidad lineal del eslabón I. Expresa en la base cero. Es decir. R igual a R sub I punto. En la base cero. A que era igual. Pues según la mecánica clásica. Vimos que eso era igual a la velocidad. De la referencia relativa. I menos uno. Punto. Derivada. En la base cero. Más. Velocidad angular de arrastre. La velocidad angular de arrastre. En nuestro caso. Es la velocidad angular. Acumulada. Hasta la articulación. I menos uno. Es decir. Desde la uno. Hasta la I menos uno incluida. Expresado como vector en la base cero. Multiplicado vectorialmente. Por el vector de posición relativo. De I menos uno hasta I. Expresado en la base cero. El vector de posición relativo. Comparamos. Este sumando con este. Y vemos que. Identifica. Físicamente. El mismo resultado. Matriz antisimétrica. que asocia la velocidad angular de arrastre acumulada, importante, desde la articulación 1 hasta la i-1, y operada sobre el vector de posición relativo, en este caso ya expresada en la base 0. Y al último sumando, sigue igual las dos expresiones, que es la velocidad lineal relativa expresada en la base 0. Con una con otra expresión, deducimos cuál es la velocidad lineal de arrastre, perdón, la velocidad lineal del eslabón y. Ahora tenemos que estudiar dos casos. Los dos casos posibles, particularizados para de Navi-Hattenberg en este caso, son el primer caso, suponiendo que tenemos una articulación traslacional, la traslación se va a realizar a lo largo del eje z-1, con valor de su i. En este caso, la articulación prismática o traslacional, lo vamos a estudiar como caso 1, en griego. Y el segundo caso a estudiar es Q2, donde tengamos una articulación rotacional tita i, girando a lo largo z y menos 1. Caso 2, que estudiaremos en breves momentos. Empezamos por el primero de ellos. Primero de ellos. Si Q su i es traslacional y vale de su i, en términos de velocidad diremos que no existe velocidad angular relativa de i menos 1 hasta i, que no existe o que es nula. Me da igual expresarlo en la base 0 que en la base i menos 1. Pero sí que es verdad que en ese caso lo que tendremos que estudiar es la velocidad lineal relativa de i menos 1 hasta i expresada en la base 0. Es decir, el último término. Este término. Va a ver cuánto contribuye en velocidad lineal el movimiento de esa articulación prismática. ¿Cuánto contribuye? Pues vamos a estudiar, pre-multiplicando por la matriz cambio de orientación de i menos 1 con respecto a 0, ese mismo vector, R sub i menos 1 hasta i punto, vector velocidad lineal relativa de i menos 1 hasta i expresado en la referencia i menos 1. Y ahora, ese vector, si lo analizamos, vemos que ese vector a nivel de velocidad está en el eje z soy menos 1 y con qué velocidad me estoy desplazando linealmente ese eslabón azul. A lo largo del eje z soy menos 1, repito, una magnitud en metros por segundo de su i punto. Por lo tanto, tendré que la matriz de cambio de orientación, R sub i menos 1 con respecto a 0, estará multiplicada magnitud de su i metros por segundo a lo largo del eje z sub i menos 1, que es constante en el mismo, que es constante, que vale 0, 0, 1. Tenemos matriz por un escalar por un vector. Paso el escalar por delante de la matriz, y me queda de su i metros por segundo, y multiplico la matriz ahora, R sub i menos 1 con respecto a 0, por el vector 0, 0, 1. Y lo que estamos teniendo ahora es, como resultado final, el escalar de su i punto metros por segundo, y ya tenemos una matriz en la cual tenemos tres columnas, aquí tenemos tres columnas, el eje x sub i menos 1, el eje y sub i menos 1, y el eje z sub i menos 1, expresado en la base de 0. Si multiplicamos por el vector constante 0, 0, 1, lo que me va a quedar únicamente es el eje, la última columna, que es el eje z sub i menos 1, expresado en la base de 0. Bien, pues, con ese resultado de velocidad relativa de i menos 1 hasta i, lo sustituyo, lo voy a sustituir en la expresión que me permite calcular la velocidad lineal acumulada del eslabón i. Hemos dicho, los dos primeros sumandos los dejo exactamente igual. Voy a utilizar la expresión de la mecánica clásica, velocidad lineal absoluta de la referencia relativa, más velocidad angular de rastre que tenemos hasta la articulación i menos 1, por vector de posición relativo de i menos 1 hasta i, expresado en la base de 0. Y ahora sustituyo el resultado anterior que hemos dicho que que teníamos en la velocidad lineal relativa, que era de su i punto metros por segundo, multiplicado vectorialmente por el eje z sub i menos 1, expresado en la base de 0. Por lo tanto, expresión a utilizar en el caso de tener una articulación traslacional y así calcular la velocidad que tiene eslabón i. Ahora vamos a hacer lo mismo con el segundo caso en el cual tengamos una articulación rotacional. Antes de ver ese caso, vamos a fijarnos cómo gira. En el caso de tener una articulación rotacional, lo que estamos viendo es que el giro es un giro que vale tita sub i grados y en términos de velocidad va a tener un vector tita sub i punto vector. Ese vector va a corresponder con la velocidad angular relativa debido a los dos sistemas de referencia, i menos 1, i, a medida que gira la articulación tita i, tita sub i punto. Me da igual expresado en i menos 1 que en 0. Bueno, pues dicho eso, observar que esa velocidad angular se realiza a lo largo del eje z sub i menos 1 porque lo vamos a utilizar ahora para obtener la velocidad lineal relativa. Bueno, pues dicho eso, segundo caso, en el cual estamos diciendo que nuestra articulación es rotacional y como he dicho, en ese caso procede calcular cuánto es la velocidad angular relativa de i menos 1 hasta i, expresado en la base 0. La vamos a conocer fácilmente en la base i menos 1, por lo tanto premultiplico por la matriz de cambio de orientación que vaya desde el sistema de referencia fijo al i menos 1. Ese mismo vector, velocidad angular relativa de i menos 1 hasta i, expresado en la referencia relativa. La matriz la dejo constante, matriz de cambio de orientación de i menos 1 con respecto a 0. Y ahora, ¿cuánto hemos dicho que vale este vector de velocidad angular? Pues es el vector que hemos dicho que valía tita sub i punto. Tita sub i punto vector. ¿Cuánto valía? En términos de magnitud y dirección, dejamos la matriz constante, y en términos de magnitud hemos dicho que valía tita sub i punto radianes por segundo. A lo largo del eje constante, tita sub i menos 1, expresado en el mismo vector que vale 0, 0, 1, igual que hemos hecho antes. Pues también igual que hemos hecho antes, tenemos matriz por escalar por vector, pasamos los radianes partido por segundo tita sub i punto, por delante de la matriz, y ahora multiplico la matriz de cambio de orientación por el vector constante, z sub i menos 1, en el mismo. ¿Y qué me queda? Magnitud, tita sub i punto, radianes partido por segundo, e igual que teníamos antes, aquí tengo esta matriz, que es el eje x sub i menos 1, el eje y sub i menos 1, y el eje z sub i menos 1, este último, a lo largo del cual gira, expresa la base 0, multiplicado por este vector constante 0, 0, 1, quedándome, igual que en el caso anterior, la dirección del eje z sub i menos 1, expresa la base 0. En la base 0, ese vector es la dirección en la cual gira la articulación con esta velocidad angular. Bueno, pues una vez que tenemos eso, procedemos a calcular la velocidad lineal relativa, de i menos 1 hasta i, y esa velocidad lineal relativa, en este caso particular, vamos a ponerlo en términos de vector de posición derivado, lo obtenemos sin más que multiplicando, bueno, directamente, vamos a poner la velocidad angular que tiene esa articulación, relativa de i menos 1 hasta i, expresada en la base 0, por el vector de posición relativo, de i menos 1 hasta i, expresada en la base 0. ¿Y cuánto vale la velocidad angular? La velocidad angular es justamente el resultado anterior, que hemos dicho que vale tta sub i punto a lo largo del eje z sub i menos 1 en la base 0, multiplicado vectorialmente por el vector de posición relativo de i menos 1 hasta i, expresada en la base 0. Obtenida la velocidad lineal relativa, procedemos a calcular la velocidad absoluta total del eslabón. La velocidad absoluta del eslabón, cogiendo la expresión que estamos viendo aquí arriba, será igual. Por un lado, bueno, vamos a ponerlo en términos directamente igual que hemos dicho en el caso anterior. Los dos sumandos primeros los dejamos como están, indican la velocidad absoluta de la referencia relativa, r sub i menos 1 punto, expresada en la base 0. Segundo sumando, velocidad angular de rastre, es decir, velocidad angular acumulada hasta la articulación i menos 1, o hasta el eslabón i menos 1, expresada en la referencia base, multiplicado vectorialmente por el vector de posición relativo de i menos 1 hasta i. Y ahora el tercer sumando le sumamos, vamos a utilizar esta expresión, velocidad angular relativa de i menos 1 hasta i, expresada en la base 0, por vector de posición relativo de i menos 1 hasta i, expresada en la base 0. Estos dos últimos sumandos, el segundo y el tercero, vemos que tienen en el producto vectorial, el segundo de los vectores es el mismo, y lo único que tenemos es que varían los dos, los dos vectores iniciales de los dos productos vectoriales. Por lo tanto, el primer sumando lo dejamos como está. vector de velocidad lineal es el mismo y menos 1 punto, o vector de velocidad lineal de la referencia relativa. Y ahora lo que hago es combino los dos últimos sumandos utilizando la suma de los dos primeros vectores del producto vectorial, es decir, velocidad angular acumulada hasta la articulación i menos 1, repito, acumulada desde 1 hasta la articulación i menos 1. Y le sumo la última de las velocidades angulares que es la relativa de i menos 1 hasta i, debido a la articulación i, que ya voy a sustituir su valor, que hemos dicho que vale t taso i punto a lo largo del eje z taso i menos 1. Por lo tanto, más t taso i punto, magnitud, a lo largo del eje z taso i menos 1 expresado en la base 0. Y eso multiplicado vectorialmente por el segundo de los vectores que es común a los dos, que es r sub i menos 1 vector de posición relativo hasta i expresado en la base 0. Bien, pues con esto tendríamos ya resuelto también nuestro problema de cálculo de velocidad lineal en este segundo caso donde tenemos una articulación rotacional. Por lo tanto, resumiendo, hemos deducido las dos expresiones para el cálculo de velocidad lineal en nuestros robots con articulaciones traslacionales y rotacionales. Y supuestamente, ese eslabón tiene sistemas de referencia adyacentes cumpliendo la notación de Navid-Hattenberg. Gracias. 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 Gracias.